Desde temprana hora fueron desplegados los operativos de seguridad para resguardar la zona en la que se lleva a cabo la 174 representación de la Pasión de Cristo en Iztapalapa. En punto de las 14 horas, los más de 2.000 actores encargados de darle vida a la representación del Viacrucis. Salieron de la Casa de los Ensayos para continuar con el recorrido. Luego de visitar cuatro de los ocho barrios de Iztapalapa, la procesión se dirigió al Santuario del Señor de la Cuevita para finalmente llegar a la Macroplaza Cuitláhuac, lugar donde dio inicio la representación de los pasajes bíblicos y la venta de Jesús. Entre este jueves 13 y viernes 14 de abril se espera la presencia de dos millones de asistentes que serán vigilados por 10.000 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina, además de 1.000 elementos de la Policía de Investigación, 800 miembros capacitados en protección civil y 5.000 trabajadores de la delegación. Con imágenes de José Luis Leone, Notimex.